¡Eso, mi guachi! ¡Ya me imagino, hijo de su becha! ¡Que lo cierren con todo y troquen! ¡Eso, mi guachi! ¡Quieta, quieta, mi vaca pinta! Como decían a mi pueblo allá, vaca pinta, vaca pinta, fuera, fuera! ¡Eso, mi guachi! ¡Saluda a todas las racistas que trabajan en el campo! ¡A todos mis campesinos como aquí su paisano, Garvinites! ¡Puro rancho, eh! ¡Samos de rancho, mis guachis! ¡Y este, pero hay unos que se vienen del rancho y ya nomás vienen de 15 días ahí a la Ciudad de México! ¡Ya no se acuerdan hasta el río Balsa! ¡Así pasó uno de mi pueblo, hijo de su becha! ¡No acabó de pagarle coyote cuando ya lo estaban deportando otra vez para ver! ¡El canijo llegó buscando allá, este, de dónde se encontraba el río Balsa! ¡No, ya no quería tomar agua de la tinaja, no, ni de pozo, no, no, no! ¡Él quería tomar agua en puro galón, este guachi, canijo! ¡Esa, mi gente bonita! ¡Ja, ja, ja! ¡Mis paisanos chulados de maestría! ¡Saludos para toda mi raza de Santo Tomás Guerrero! ¡Oh, oh, oh! ¡Y mis paisanos! ¡La pura miel en penca, mi bache! ¡Para Eduardo Bello, que nos está escuchando en Alas, Texas! ¡Oy, órale, mi bacha! ¡Para Eriquita Mojica, mi bacha! ¡Nos escucha en el Distrito Federal! ¡Para Odi Martínez, nos está escuchando en Alas, Texas! ¡Eso, para mi lazo Benito Almeida! ¡Guaches de Valle Luz! ¡Guaches burreros de Valle Luz! ¡Este guache burreros de Valle Luz! ¡Vira, fuerte, canijo! ¡Dice! ¡Con powder! ¡Dice! ¡Pobre el corrido de Dionisio Jaime! ¡Dice! ¡Con paisano orteño! ¡Para todos los guaches burreros! ¡Dice que están en Oregon! ¡Y esos sí son burreros! ¡Dice que se acuerden! ¡Dice allá del Cerrito de Valle Luz! ¡Dice! ¡Las amarraban ahí en el arroyo! ¡Estos guaches burreros! ¡Cómo se acuerdan a sus novios, canijos! ¡Qué bonito! ¡Quieta, quieta, filibona! ¡Quieta, quieta! ¡Nomás escuchó Benito Almeida y luego, luego empezó a... ¡Empezó! ¡No, hombre! ¡No, bien, pinche gol, hijo de su mechira, pues! ¡No, manche, no, hijo de su mechira! ¡No vi el gol, no vi el gol! ¡Y a ver, a ver, a ver! ¡La retención, la retención, la retención! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Quiero ver ese gol! ¡Quiero ver ese gol! ¡Quieta, pues! ¡No, sé! ¡Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va! ¡Cabra lenta, cabra lenta, cabra lenta! ¡Se la tragó toda el pinche portero! ¡Gol de los Pumas! ¡Minuto 23! ¡Gol de los Pumas! ¡Ya, hijo de su mechira! ¡1 a 0, 1 a 0, guachi! ¡Sí, juez su mechira, 1 a 0! ¡Ni modo, ni modo! ¡Así es el fútbol! ¡Más ahorita les empatamos y les damos vuelta! ¡Cómo chingados! ¡Porque tenemos que ganar! ¡No tenemos que enfrentar al Cruz Azul en la final, eh! ¡Cruz Azul goleó estos guaches! ¡Sí, juez su mechira, goleó! ¡Es para mis amigazos de promociones Tierra Caliente! ¡El Cocho Abel, guache! ¡Le vamos a poner una de los armadillos! ¡Oh, oh, guache! ¡Sí, juez su mechira, vamos a ponerle los armadillos estos guachis! ¡Están bien pelotes ahorita! ¡Luna llena a los armadillos! ¡Para mi caso, el Cocho Abel, puro Chicago, Illinois! ¡Guachis de Altamirano, guerrero! ¡Promociones Tierra Caliente! No estés triste Por lo que ha pasado esta noche Entre tú y yo Que no es pecado cuando se hace con amor No te atormentes No tienes por qué saber Lo que hiciste conmigo Y aunque pensándolo bien Tuvimos un testigo No te preocupes, anda, ven Dame otro beso Que el testigo no va a decir nada Yo me encargo de eso Luna llena No le digas a nadie Que hicimos el amor Con tanta pasión Que nos faltabas del aire Luna llena Cómplice traviesa También tú tienes la culpa Pues bajo tu ternura Perdimos la cabeza Música 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 No tengas miedo, déjame llevarte a la cima de la felicidad Y es muy normal si se te vuelve necesidad No te atormentes, no tienen por qué saber lo que hiciste conmigo Y aunque pensándolo bien tuvimos un testigo No te preocupes, déjame besarte de los pies a la boca Que el testigo no va a decir nada, quítate la ropa Luna llena, no le digas a nadie Que hicimos el amor con tanta pasión que nos faltaba hasta el aire Luna llena, cómplice traviesa También tú tienes la culpa, pues bajo tu ternura Perdimos la cabeza Es que a esta burra le pusieron herraduras por esta ¿Quién no la tomó un burro? A mí me tomó una burra Me tomó también todos los dientes Yo venía montado la burra con mi hermano Y que nos corretea un pinche burro Y fue su mecha Veníamos a puro pelo Yo venía adelante y mi hermano venía atrás Y veníamos en una lomita Para abajo veníamos Sí, fue su mecha, estaba bien inclinada la lomita Y de repente que se nos pega un pinche burro atrás de nosotros Y ahí nos trae el burro Y la burra corre, corre Y mi hermano se quita el guarache Y le pegaba al burro Y yo le quería montar Y en eso que voy yo para adelante Me fui yo, me llevó mi hermano atrás de mí Cayó encima de mí Y me tomé todos los dientes de frente Solamente me quedó un diente Me acuerdo del medio Y me había visto chistoso Bien chimuelo Y por eso me decían el chimuelo Me decía cuando estaba chiquito Me decían el chimue El chimue me decían el chimuelo Y me quedé chimuelo Causa de esos burros Hijo del mouse Hijo del maíz Quieta, quieta, quieta Bonita, quieta mi filimona Salud para María Mendoza Hermosa canción Sí, está buena Que guache mando saludos De parte de mi esposa Brenda Raya Y yo para mi tío Horacio Avilés Que hoy está cumpliendo Con el corrido de la cumbia Y el zapateado Con Trini la leyenda Ese corrido está bueno El corrido de la cumbia Y el zapateado Buenas tardes Buen provecho a toda la recita Que ya está cenando Buen provecho a todos mis amigos Que les tocó trabajar A hoy sábado Y mi compadre Se fue con nosotros al pedo Cuidado mío Y hasta las 3, 4 de la mañana Yo creo llegamos a la casa Y a las 6 de la mañana Tenía que irse a Tenía que irse otra vez A trabajar Hijo de su mecha No durmió nada Hijo de su No durmió nada Hombre Si Sacan hijo Andar trabajando Bien crudote Pero no se nos quita la maña No se nos quita la maña Para toda la recita Que va rumbo al trabajo También ahorita A todos los que trabajan De noche Turno de noche A todos los que nos escuchan En el restaurante También A mi gracias Sergio Rocha Este guache Que nos escucha siempre En el restaurante Ahorita tiene fiesta Está de mantel y largo Este guache Celebrando el día de la mamá A todas las mamacitas De De Atamirano Guerrero Sobi guache Oh Y no más Salud para egipcios A María Mendoza La tomó una burra También No A mi también Y duele más un porrazo De una burra De un burro Que de un caballo A mi mi caballo También me tomó Y este Choqué con una vaca También Venía este Me gustaba carrerear Ahí este Mi caballo Y choqué con una vaca Canija Me pasco Es un mecha Me fui como avioncito Pero caí como las iguanas Cayendo y parando Mi hijo Es un mecha Que nadie me avisara A ver Como si nada Habiera pasado Y me quedé bien Seriencito Viendo para los lados Caí como las iguanas Y no me dolió Ese porrazo Y venía bien Recio el caballo Y de la burra Si me dolió Porque me tumbó Todos los dientes Nomás me dejó uno Feliz para egipcio Baena Dice Felicidades a todas Las madrecitas Dice En especial Para todas las madres De la familia Baena Escuchan León Guanajuato Eso mi egipcio Baena Que tenemos Y ahí Rápidamente Mesa 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 Que más aplauda Mesa Que más aplauda Y esto es pa' que le zapate Bonito Mis guachas Calentanas Chicas del cocho Como decimos En tierra caliente Y no se me va a enojar Porque cocho No disparate Ni cocha Eso lo inventamos Nosotros Y así que Son puras Cochadas Y no Mis guachas Rújale Mis galentanas Para todas las viejas Que bailan bien Perrones Estos zapateados Ando buscando Un novillo Que se salió Del corral Pero ay Ay Tiene la cara Morena Como la tiene Mi amor Pero ay 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 Que risa Me da Esa vaquilla Que brama Debajo De aquel Nopal Anda buscando Un novillo Que se salió Del corral Pero ay 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 Que risa Me da Pero ay 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 Que risa Me da Tiene la cara Música Ando buscando un novillo del rancho del lomo bono, pero ay, ay, ay A más de cuatro vaqueros les ha quitado el lomo bono, pero ay, 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 que risa me da Esa vaquilla que brama debajo de aquel nopal Anda buscando un novillo que se salió del corral, pero ay, 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 que risa me da Pero ay, 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 que risa me da Ando buscando un novillo del rancho de la laguna, pero ay, ay, ay A más de cuatro vaquillas enamoro una por una, pero ay, 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 que risa me da Esa vaquilla que brama debajo de aquel nopal Anda buscando un novillo que se salió del corral, pero ay, 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 que risa me da Pero ay, 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 que risa me da Ando buscando un novillo que se salió del corral, pero ay, 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 ay Ando buscando un novillo que se salió del corral, pero ay, 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 que risa me da Tiene la cara morena, como la tiene mi amor Pero ay, 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 que risa me da A la sota y al caballo, siempre aposté mi dinero Pero ay, 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 a la sota por bonita Y al caballo